De donde hemos este tema de Mercurio Retrógrado y cómo influenciará su entrada en los signos con el signo de Capricornio. Capricornio es uno de los signos que durante este Mercurio Retrógrado debe prestarle muchísima atención a los compromisos. Esto es, viene Mercurio Retrógrada, Capricornio se compromete y luego se arrepiente de haberse comprometido. Le dijo que sí a un crédito, por ejemplo, y luego piensa que aquello fue lo peor que pudo hacer. O se metió en un negocio y se comprometió a trabajar doble turno y luego piensa que eso fue lo peor que pudo hacer. El arrepentimiento existe y está bien, pero ¿por qué arrepentirse si uno puede meditarlo antes? Cuidado Capricornio con lo que te comprometes. Esos compromisos en este momento pueden ir más allá de tus propias fuerzas. La carta del colgado, con la licencia de mi señor director, se las voy a mostrar así y al revés. La carta del colgado es una carta que dice, si no cambias de posición te vas a ahorcar. Porque fíjense que ella es al revés como se lee recta. Y tiene que ver con cambiar de posición. Ante los compromisos inevitables intenta cambiar tu posición. Porque si te amarras a compromisos inevitables, querido Capricornio, vas a quedar como esta carta, colgando. Antes de que las circunstancias de la vida te dejen colgando de la brocha o peor aún, de tus propias energías, primero revisa en qué te vas a comprometer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!